¿Está grabando? ¡Oh! Todo bien, todo bien, no se preocupen. Todo bien. Oye, gran visibilidad, ¿eh? Oye, ¿qué tan feliz te ha hecho este coche? Esta semana que lo has manejado. ¿Ya empezamos? Sí, ya. ¿Y no dices hola? Espérame. Muy feliz. Muy feliz. Muy. Es un carro increíble, güey. Otra vez. Tres, dos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Love in Traffic. Yo soy Raúl. Yo soy Pericles. Y esta semana yo no he manejado porque, como es mi amigo y lo quiero mucho, nos hablaron para mandarnos este coche. Dije, a él lo hace muy feliz. Se lo voy a dejar para que lo pruebe toda la semana. O sea, yo no lo he manejado, me suena un poco... ¿No me lo has prestado? Güey, lo manejaste hace como dos años. Bueno, ¿te he hecho feliz? Muy. Espérate, porque esta cosa viene siendo ruido. Ya. Te he hecho feliz. ¿Por qué te he hecho feliz? Se maneja increíble. Se maneja increíble. Ajá. Tiene un look espectacular, güey. Ok. Para los que se están preguntando qué coche estamos manejando. Estamos manejando el Toyota Supra o el Toyota Gear Supra o GR Supra, como quieras llamarle. Aquí... Generación A90 para los más clavados. Generación A90 que hay... La verdad es que tengo conflicto. A mí el coche en lo personal me gusta mucho. Creo que sí es un gran coche. Se maneja muy bien. Lo manejamos justo cuando recién lo presentaron. Sí. O sea, este carro lo estamos revisitando. Sí, sí. Ya lo habíamos manejado en su lanzamiento. Pero tengo un conflicto. A ver, el Toyota Supra se hizo famoso a raíz de la película Rápido Furioso. Rápidos y mugrosos. La primera, ¿no? El Toyota Supra Naranja. Sí, sí. Que es un coche deportivo japonés, de los más importantes que... El JDM, toda esa cultura de tuning japonesa. Y se hizo muy famoso por su motor. Por el motor. Tuny habló de hasta mil caballos con partes stock. El famoso 2JC, ¿no? Sí. Dos Otas Z. La gente estuvo pidiendo a Toyota que trajera de vuelta el Supra, que trajera de vuelta el Supra. Pero sabemos que para Toyota... Es muy caro desarrollar coches. Es muy caro. Y finalmente para Toyota las milas están en la hibridación, en la electrificación. Y no se iba a poner a desarrollar un coche. O un tren motriz. Tren motriz, más bien. ¿Qué hicieron? Recurrieron a BMW. Es una especie de joint mentor. Buscaron quién tuviera un tren motriz y una plataforma lista para... Y casualmente BMW estaba buscando lanzar la siguiente generación del Z4. Y entonces ahí como se juntó el hambre con las ganas de comer... Y... Tenemos un coche muy bueno. Sin embargo, repito, el conflicto que yo tengo es que... Para mí, este no es un Supra. ¿Por qué? Pues porque básicamente... Porque el motor no puede tener mil caballos. Sí, sí puede, pero hay que moverlo. Bueno, sí puede, pero... O sea, hay que recordar que sí. La plataforma, tren motriz, todo es de BMW. La puesta a punto, se supone que todo el setting del coche está a cargo de gaso racing. Suspensión, mapas de inyección y algunos settings son de Toyota. Son de Toyota. Y ciertamente se maneja como BMW, pero no se siente tan BMW como... ¿Qué carro podría ser muy similar? El Z4 se maneja diferente a este. Ok, sí se nota que está puesto a punto por otras personas. Este carro está mucho más puesto. Ok. Y te voy a decir también por qué. Porque la mayoría de los componentes que se aprecian, al menos en la cabina, son de BMW. No, no, o sea... No hemos grabado, pero hay que abrir el cofre y mostrarles las mangueras. Dicen BMW, las partes dicen BMW. O sea, cuando tú revisas el coche, digamos que el noventa y tantos por ciento del carro viene brandeado BMW. O no quiere decir que sea malo, ¿no? No todo lo contrario, simplemente creo que... No, pues tampoco se hayas llevado, güey. No es malo, güey. Pero me refiero a que, pues no es un japonés neto como podías esperar de un Supra. O sea, si te estás clavando en el purismo de qué carro es este... O sea, quién hizo qué coche, yo creo que ya te metes en problemas porque hay muchos carros que están brandeados con nombres de otras marcas. Y están desarrollados enteramente por otras. Ok. Entonces, creo que esclavadez, para mí, es un gran Toyota. Sí, es un gran Toyota. Es un gran Toyota. Digo, para los fanáticos del Supra, no sé qué tanto... Se pueden sentir decepcionados porque no desarrollaron enteramente el tren motriz y la caja. ¿Tú? Sí. ¿Para qué pruebas una caja que ya está probada? Esta caja es muy buena, montó una ZF que no fallan. Ajá. Funcionan bien. El motor es un motor que ha sido ya probado en muchos vehículos BMW y es un buen motor. ¿Qué? Y se maneja muy bien. ¿Qué motor es? No me acuerdo. Pero es el mismo que trae... El 6 en línea. Es un 6 en línea, el mismo que trae el M2 No Competition, antes de que le cambiaran el motor, y el mismo que trae el Z4. Aquí hay un tema. Este motor trae 382 caballos ahorita. Ajá. Van a detunearlo y va a traer 340 caballos en los Z4s. Entonces ahí está como extraño. No sé si es para cumplir con tema de contaminación, pero hay que apurarse. Sí, hay que apurarse. A mí el coche me gusta mucho. Creo que se maneja muy bien. El coche se ve muy bien. ¿Te acuerdas del prototipo del Supra, que era el FT1? No sé, no le llegó hasta allá. Ajá. Pero es muy parecido. Sí. O sea, el FT1 era increíble. Ahora, desde el punto de vista tuner, este carro, hay todo. Sí, es un coche muy tuneable. Todo. Puedes cambiar. Bueno, hasta las bocinas hay boltón de bocinas para hacerle upgrade. Punto. Así. Hasta las bocinas. Ok. Y, o sea, te metes a Baba Autosound y puedes cambiar las bocinas. Te metes a Pandem y puedes comprar un White Body. Ahí te metes a Krapovich. Puedes encontrar líneas de escape completitas. Headers. Hay absolutamente todo para este carro. O sea, que está chingón porque finalmente... Finalmente dices, ok. El espíritu de tuneridad nipón está vivo en este carro. Y está, está vivo. ¿Por qué? Porque hay muchas partes que traen en correspondencia con BMW que ya habían sido desarrolladas. Inclusive, la tuneada de este motor ya estaba lista antes de que el carro saliera. Claro. Porque ya había carros que ya estaban chimpiados. Sí, sí, sí. Entonces, así, pum, tienes caballitos. Eso está bien chido. Ahora, este carro tiene un factor wow increíble. Le pusimos gasolina. Ajá. Y el de la gasolinera me estaba diciendo, oye, ¿qué carro es? No, es un Toyota Supra. No había visto ni uno. Hay varios. Que un empleado de una gasolina te diga que no he visto otro carro igual, está cabrón. Y es justo lo que lo hace todavía un más gran coche, que casi no lo ves. Sí. O sea, yo no lo compraría en negro. Yo lo compraría, si fuera posible, el Launch Edition lo hicieron en un Frozen Grey. Se me hace que se ve espectacular en Frozen Grey. Ajá. Y yo lo compraría en ese color. O en amarillo. Tal vez amarillo. Amarillo. Se vería muy, muy chido. Pero está brutal el coche. Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil. Que volvemos a lo mismo. Es mucha lana. Pero. Ajá. Un carro con este performance. Sí. Por esa lana. Mencióname más. O sea, ¿cuál es el competidor más cercano? Un M2 de la generación anterior. Un M2 de la generación anterior. El nuevo Zeta. El nuevo Zeta. Creo que el nuevo Zeta. Ahora. MX5. El BRZ. Son bien poquitos carros en este nicho. Sí. Bien poquitos carros. Otra cosa que creo que es una ventaja. Este carro se diseñó para ser Roadster. O sea, para ser el Z4. Entonces, ¿te acuerdas ayer que estamos viendo un TT? Justamente. Justamente son carros que diseñan para ser muy, muy duros, muy resistentes. Porque no tienen toldo. Entonces, este chasis está diseñado para ser muy rígido estructuralmente. Lo cual beneficia la conducción. El carro se siente perfectamente puesto atrás. No importa cuánto lo desacomodes. No importa. Se siente que el carro está bien acomodado. O sea, no se descompone como un M2. No, no, no. Y eso es algo sorprendente. El otro día me tocó venir con unos amigos. Y venía atrás un M2. Y yo veía como el M2 se descomponía y este no. Entonces, eso lo hace un carro confiable, más seguro. Sobre todo, más seguro. Ya hablamos de lo que nos gusta, que son muchas cosas. ¿Qué no te gustó del Supra? Tiene tres cosas que pueden sonar jotadas o no. Una, que no tenga CarPlay. Si es así como de neta, no, chica. ¿Lo conectas mientras conectas con el cable? No, Manuel. Si me pediste cable y no traigo. Que no tenga Apple CarPlay. Cuando tiene cargador de inducción. Sí. Es como debería de tener y listo, ¿no? Segunda, no he encontrado, ni tú, ni nadie de los que han intentado abrir la cajuela, el botón de cajuela. Entonces, no creo que tenga botón para abrir la cajuela por fuera. Por fuera no. Tienes que abrirla o de la puerta de un botón o con el control remoto. Eso. Y la otra cosa. El modo de conducción solamente tiene el modo de conducción Sport. Me gustaría que tuviera el modo Sport Plus, que es de BMW, pero eso. Y que cuando mueves la palanca, no solamente cambia a modo manual, sino que cambia a modo Sport la caja. Porque a veces te gustaría la caja, pero no toda la inyección. Entonces, ese detalle son las cosas que no, no me agradan, pero creo que con todas se puede vivir. Claro. Sí, son cosas más que te acostumbras, ¿no? Sí. Después te parece que la cajuela no abre. Finalmente, cuando te compras un coche de estos, te lo compras por cómo se ve, cómo se maneja. Es un carro dos plazas. Tiene buena cajuela para hacer dos plazas, pero no es un carro para andar. Tiene parte práctica. Yo ya la libré un par de veces de sacar a los cuñados porque no caben, güey. Ay, disculpa, traigo dos plazas. A ver, entonces, ¿tú crees que hicieron un buen trabajo con el coche? Independientemente de que el gran porcentaje del coche sea un BMW. ¿Crees que Toyota hizo bien su parte? La puesta a punto de la suspensión se me hace súper chida, güey. El carro se siente puestísimo. Ok. O sea, tampoco le hemos llevado límite, pues seguramente puede romper la tracción, pero... ¿Te lo comprabas? Sí, sí, o sea, es un carro, como bien dices, incómodo para diario. Tampoco es insufrible, ¿no? No, 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 incómodo para diario porque es ruco, güey, pero el carro está increíble. ¿Y consumo? Bien, siete kilómetros por litro, trayéndolo dos, tres, lo metimos a autopista, fuimos allá, ¿cómo se llama? Drive Resort, lo metimos a autopista y siete kilómetros por litro, aún con un manejo rápido, creo que está bien. Sí. O sea, que está bien, que finalmente... Es un carro deportista. ¿Estás bien consciente que un vehículo de estas características no va a ser remunerado, ¿no? No, no va, pero con 500 pesito le eche más de medio tanque. Está bien. No está mal. ¿Algo más que quieras agregar? Ay, regalenme uno. Sí, ya, Toyota, ya lo vas a jubilar, ya, échame. Échamelo así, aunque esté rayadita la pintura, aquí le damos un pulido. Le damos una chaineada. Sí, está bien chido este bote. Sí, sí está bueno. Me gusta mucho el Supra, la verdad es que sí, sí me gusta, pero el coincido, sí. El color negro no le hace tanto ajuste al diseño. No lucen tanto las líneas, tiene unas líneas bien locas. Bueno, pues, este fue el Toyota Supra o GR Supra, como ustedes quieran. Yo soy Raúl. Yo soy Pericles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar, todo lo que quieran comentar. Si les gusta o no les gusta, hay un video que dicen, me emocionó tu video, pero cuando empezó a hablar el otro güey, ya no, ya no supe a qué güey se refería. Prometí a hablarlo. ¿Cómo la tengo a mí? No lo sé, pero comentan, suscríbanse, denle like y nos vemos en el tráfico, güey. Bye.